El Gatorade Sports Science Institute, GSSI, presenta Hacer ejercicio durante la etapa de lactancia materna es la clave para mantener un estilo de vida saludable. La actividad física tiene beneficios para la mamá, como la salud ósea y cardíaca. Aumenta los niveles de energía, ayuda al control de peso y a disminuir la depresión postparto. El ejercicio aeróbico moderado no afecta la cantidad ni la composición de la leche. Al contrario, puede ayudar en mejorar la calidad y cantidad de esta. Algunas recomendaciones para la mujer que hace ejercicio durante la lactancia son Tener una dieta balanceada Hidratarse antes de empezar el ejercicio Hacer la actividad física después de alimentar al bebé Utilizar un top que dé soporte y comodidad en lugar de compresión Conoce más en vivodeporte.com.mx En el GSSI trabajamos para mejorar el rendimiento de los atletas. Visita gssi.org.mx Hidratarse antes de empezar el ejercicio